En conferencia de prensa, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, calificó como lento el trabajo del viceministro de Vivienda, Carlos Varillas, encargado de proyectos del Fondo Guatemalteco para la Vivienda, FOPAVI, quien tiene varios proyectos inconclusos como la construcción de las viviendas de las familias del Cambrai II. Mi expectativa era que terminara con su presupuesto, pero ha sido lento, ha avanzado tan poco que no ha ejecutado casi nada, ya vamos al séptimo mes del año, expresó García. Además, dijo que se le estará solicitando a la viceministra Alejandra Má, encargada de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial y Caminos, que también acelere las obras encomendadas. Yo pienso que sí, hay que empezar ya a ver cosas importantes, porque sí, definitivamente así no se puede seguir. Así es que esa es una reflexión interna que vamos a hacer, más los llamados de atención correspondientes, porque tenemos que ejecutar las distintas cuotas y si hay algún temor de algún funcionario, no lo deben hacer con el tiempo que corresponde y no a última hora. Así es que comentarles un poco que con la ejecución no lo logré subir, como era mi expectativa, teníamos condiciones para poderla subir, todas, todas, así es que ahora lo que toca es hacer los ajustes necesarios para el fin de agosto. Parece que hay una lentitud, dijo el ministro sobre esto y otros casos. En Covial solo se han ejecutado 10 millones de quetzales, cuando la expectativa que teníamos era de 40 millones de quetzales, concluyó. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.